En el capítulo anterior nos habíamos hecho una pregunta estúpida pero inquietante. ¿Qué se esconde tras la palabrita yo? Son dos letras con las que presidimos toda nuestra vida normal, toda nuestra vida lingüística, y que sin embargo, desde un punto de vista psíquico, encierran un profundo enigma. ¿Qué se esconde tras la palabra yo? Que como vimos no es una cosa que se entienda siempre, puesto que los niños no comienzan entendiéndola, es porque presuponemos que en todo momento todo yo es un tú y al mismo tiempo un él, lo mismo que todo él es al mismo tiempo un tú y al mismo tiempo un yo, y así sucesivamente. El triángulo de los pronombres personales preside toda nuestra vida lingüística. Y ya hemos llegado a sospechar que si todo esto encierra un problema, un grave problema, no lingüístico sin duda alguna, pero sí psíquico, es porque no nacemos en ese triángulo. Nacemos fuera de la vida lingüística y sin entender todavía, sin habernos insertado en la complicada maquinaria psíquica que ese triángulo va a significar. Lo habíamos dicho muy en resumen, no nacemos hablando, nacemos del sexo y sin saber hablar. Nacemos, podríamos decir, por el coño de nuestra madre. Fuera de la vida lingüística porque no sabemos hablar. Nos enfrentamos a un mundo en el que la gente habla, pero nosotros no sabemos todavía hablar. Aprender a hablar va a significar, ante todo, insertarnos en ese triángulo, insertarnos en esa maquinaria, introducirnos en ella y utilizar la intercambiabilidad de los pronombres personales como una condición de cualquier acto y de cualquier palabra que pronunciemos a lo largo de nuestras vidas. Insertarnos en la vida lingüística supone, de alguna forma, subirse al carro de la intercambiabilidad de los pronombres personales. Yo, tú, él. Estamos hablando aquí de un coño, del coño de nuestra madre. Y en el capítulo anterior estuvimos hablando, precisamente, de esos seres que no tienen coño, de esos seres que no tienen genitales. Los ángeles. Lo recordáis brevemente. Los ángeles no están compuestos de materia y de forma, sino de esencia y existencia. Al carecer de materia, decíamos, carecen de eso que Aristóteles llamó el principio de individuación. Los ángeles no son individuos. Podríamos decir que cada ángel agota su especie. Agota su especie quiere decir que puede haber el ángel perro o el ángel gato, pero no individuos perro o individuos gato en el mundo angélico. Nos faltó insistir, la vez anterior, en un asunto importante. Y es que si cada ángel agota su especie, pues, evidentemente, no hace falta que tengan sexo, puesto que el sexo no es más que, precisamente, un instrumento para reproducir la especie. Los ángeles no tienen sexo porque no son individuos. Y el otro día decíamos que, porque no son individuos, no hablan en primera persona. No sé cómo hablarán los ángeles, que no existen, pero si hablaran, hablarían en algo así como el lenguaje matemático. Pues bien, este experimento tomista sobre la metafísica del mundo angélico nos interesa por una razón. Sospechamos que existe una correlación directa entre el sexo y el yo. Si hablamos en primera persona, será porque somos seres sexuados, que, además, como vamos a ver, hemos nacido del sexo. Así es que, este triángulo, que es preciso dibujar para entender la palabra yo, un yo es un tú y un él, tiene que esconder en sus profundidades el misterio del sexo. Hemos preguntado esta supuesta estupidez qué significa la palabra yo, y nos encontramos ahora con que por debajo del yo lo que hay es el sexo. El yo, la palabra yo, nombra el lugar en el que el sexo ha logrado insertarse en el lenguaje. Podríamos decirlo así. El lugar, el ahí, en el cual el sexo se ha hecho logos. Sí, es una especie de inversión del comienzo del Evangelio de San Juan, recordáis. Al comienzo era el logos, y el logos era Dios. Pero el logos se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Es el misterio del Hijo de Dios. El misterio del Hijo. El logos se hizo carne, nos dice el Evangelio de San Juan. Plantó su tienda entre nosotros. Nació un determinado día, el logos se convirtió en carne. Es algo así como que de pronto nos encontramos al logos cagando y meando en un pesebre. El día de Navidad. Para los griegos esto era sencillamente un absurdo, un completo absurdo. Algo así como que el teorema de Pitágoras se pudiera un día comenzar a cagar y a mear en un pesebre. Al calor del aliento de una mula y un buey. Pero bueno, los filósofos cristianos tampoco disimulan que esto sea sencillamente un absurdo desde el punto de vista griego. De alguna manera, San Pablo ha sido quien ha dicho que el cristianismo es la locura proclamada en alta voz. Esto es una cosa muy interesante porque da lugar a toda la filosofía cristiana, pero no es esto lo que nos interesa hoy aquí. Lo que nos interesa es más bien que en todos nosotros existe algo que se puede decir que ha recorrido el camino inverso. El sexo se ha hecho logos. No el logo se ha hecho carne, sino el sexo, la carne, se ha hecho logo, se ha hecho verbo, se ha hecho palabra. Hemos recorrido un camino inverso al de Jesucristo. En las tenebrosas profundidades de nuestra infancia, hemos resuelto un problema teológico al que se enfrentó la filosofía cristiana, pero al revés. Y de paso, y como vimos, hemos resuelto, y probablemente por la misma razón que la filosofía cristiana, aunque al revés, el misterio de la Santa Trinidad. Hemos resuelto el misterio de cómo tres personas, yo, tú, él, pueden llegar a ser la misma y, por tanto, fundirse en una totalidad a la que podríamos llamar, ¿por qué no?, Dios. Otra cosa es que luego, este asunto de cargar a Dios a cuestas, se nos dé bastante bien o bastante mal. El asunto está en que, lo queramos o no, en las profundidades de nuestro psiquismo, durante nuestra infancia, hemos resuelto, sin darnos cuenta, un problema teológico de primer orden. Cada vez que decimos la palabra yo, y la decimos todo el rato, yo te quiero mucho mamá, yo quiero ser bombero, yo quiero pagar la hipoteca, hay toda una digestión teológica que está gestionando nuestro psiquismo, movilizando toda una metafísica invertida del cristianismo. ¿Quién, aparte de Freud, que lo hace a su lenguaje y a su manera, contó esto de forma más directa? A mi entender, y sin duda alguna, Jean Paul Sartre, en su obra El ser y la nada, en la cual nos dice que el ser humano es un proyecto inútil por ser Dios, una pasión inútil por Dios. Nos proyectamos ser esto o lo otro, pero el asunto está, nos dice Sartre, en que siempre el intento de ser esto o lo otro es, ante todo, y de forma más originaria, un proyecto de ser Dios. Un proyecto que, según Sartre, fracasa siempre de forma estrepitosa, con sus consecuencias fenomenológicas y psíquicas. Sartre, no lo olvidemos, fue el fundador de lo que él mismo llama el psicoanálisis existencial. Un psicoanálisis que rinde un tributo muy importante a Freud, pero que, bueno, no es freudiano. Aunque, como vamos a ver, tampoco es incompatible con una determinada manera de contar a Freud. En las profundidades del intercambio de los pronombres personales, en la maquinaria psíquica que es capaz de movilizar continuamente la conversión del yo en tú y en él, también existe la resolución de un problema teológico que nos atraviesa como una pasión inútil por Dios. No por tener un Dios, sino por ser nosotros mismos Dios. Vaya, un paréntesis. Os pido disculpas porque, por lo visto, empecé a mascar un chicle de nicotina y ahí se me quedó olvidado, lo siento. Una totalidad a la que no le falte nada. Una totalidad que se identifique con la perfección. Una totalidad que no conozca la falta, el deseo. Algo que de una forma menos teológica y más descarnada se puede decir que todo ser humano es un intento de no haber nacido. Es un proyecto de permanecer todavía en el seno materno. Donde todo, efectivamente, estaba perfectamente satisfecho. Ahí, sin duda alguna, en el seno materno es donde conocimos la totalidad. Donde conocimos qué podía significar eso de ser Dios. Aunque se pareciera mucho a sencillamente no ser nada. Pero una vez que hemos nacido, y hemos nacido del sexo, comenzamos una difícil andadura en la cual vamos a intentar encaramarnos a la vida lingüística, introduciéndonos, ocupando, un lugar en el que tres personas logran ser constantemente una. Quizás a algunas de vosotras y de vosotros os parecerá que estoy delirando. Pero reconoceréis que el problema teológico en cuestión, que la filosofía cristiana discutió incansablemente, el problema de cómo el lobo se hizo carne, no deja de ser igualmente problemático si se trata de ver cómo la carne se hizo lobos. Somos un Jesucristo invertido, ¿qué se le va a hacer? La cosa no resulta menos complicada. La cosa es seria, porque, al fin y al cabo, esto de que el lobo se hizo carne, fue discutido, o ha sido discutido, durante veinte siglos de teología cristiana. Y lo que estamos diciendo es que todo niño ha resuelto el problema, el mismo problema metafísico, pero al revés, para poderse insertar en la vida lingüística. Y por eso mismo la infancia resulta tan interesante, como muy bien insistió Freud en ello. Tan interesante y tan compleja, porque efectivamente el problema no es cualquier tontería. El problema es de una gravedad metafísica impresionante. Algo así como que para aprender a hablar, en eso que llamamos aprender a hablar, hay que haber resuelto algo así como el misterio de la Santa Trinidad. Y haber reescrito, al revés, el comienzo del Evangelio de San Juan. En pocos añitos, el niño tiene que recorrer a la inversa veinte siglos de teología cristiana. ¿Tenemos noticias de esta teología? Sí, como diría Freud, en la clínica. En muchos casos clínicos podemos observar como esta metafísica a veces sale a la luz, aflora en el discurso, aflora en el lenguaje. Esto ocurre en el discurso, en el delirio de los esquizofrénicos y paranoicos. En el mundo de los psicóticos, en el mundo psicótico. Quizás alguna de vosotras o de vosotros seáis psiquiatras, yo no lo soy, pero sí he conocido muchos psicóticos a mi alrededor. Pero no en el sentido en que decimos a veces este amigo mío está puto loco, sino en el sentido de que presentaron amigos míos, gente conocida, delirios clíricamente diagnosticados como psicóticos. Así es que, para saber a qué nos estamos refiriendo, os voy a contar, por encima, claro, algunos casos. Estamos diciendo que en las profundidades de nuestro psiquismo siempre podemos encontrar la resolución de un difícil problema teológico. Y no creo que nada pueda ilustrar mejor este asunto que hubo una anécdota que ocurrió en un congreso de filosofía, el congreso de los filósofos jóvenes, que aconteció, creo recordar, que en Santiago, y que versaba sobre el tema de Dios. Al final Dios resultó ser Gustavo Bueno, que no paró de acaparar la palabra. Pero le salió un competidor interesante. Era un muchacho del público que parecía, sin duda, saber mucha metafísica, porque decía cosas muy complicadas y parecían, desde luego, muy interesantes, si se llegaran a entender bien. Como parecía tan inteligente, todos nos interesamos por él y preguntamos a ver quién le conocía, de dónde había salido. Nadie le conocía, nadie sabía quién era. Y, bueno, intentábamos hablar con él y empezamos a notar que ocurrían cosas raras. Y mira tú por dónde eran cosas raras que tenían que ver con la intercambiabilidad de los pronombres personales. Sí, estabas hablando con él y entonces te decía, oye, es muy interesante eso que acabas de decir. El problema es que no lo habías dicho tú, lo había dicho él. Y te decía, a esta pregunta te respondo rápido. Pero la pregunta la había formulado él mismo, no la habías formulado tú. Si hablabas, a lo mejor te prestaba atención diciendo, es interesante esto que ha dicho él. Aunque no eras él, sino en ese momento tú. O sea, la verdad es que en un congreso de filosofía sobre Dios, lo que decía este hombre resultaba ser ciertamente interesante, con el pequeño problema de que hablar con él era prácticamente imposible porque era como que manejaba de otra manera distinta, vete a saber tú por qué caminos insondables el triángulo yo-tú-él. Al final descubrimos que no era un profesor de filosofía de una universidad cercana, sino que era un loco que se había escapado del manicomio. Era un paciente al que vinieron a buscar unos enfermeros porque tenían que llevarlo de nuevo al hospital. Sin duda alguna, él había visto anunciar un congreso que trataba sobre Dios y dijo, bueno, esta es la mía, este es mi tema, de esto, quién sabe, soy yo. O quizás fue más interesante todavía, quizás lo que dijo fue, anda, un congreso que trata sobre mí, sobre Dios. El caso es que ahí se metió y sus intervenciones desde el público durante varios días que duró el congreso a todo el mundo les parecieron muy interesantes, desde luego que bastante más interesantes que las de muchos grandes catedráticos que también andaban por ahí. Sí, el delirio de los esquizofrénicos suele ser muy minuciosamente metafísico. Montan verdaderos sistemas metafísicos. Si queréis leer uno de estos sistemas podéis recurrir, por supuesto, al famoso caso Schreber que trata Freud. El delirio de Schreber compite, desde luego, con las complejidades desde el sistema hegeliano. Y esto es una cosa que llama mucho la atención en los delirios psicóticos, lo muy interesados que están los psicóticos, los esquizofrénicos, en los sistemas metafísicos, en la metafísica. Y yo diría, al menos por la experiencia que he tenido con esquizofrénicos, que hay una cosa que les obsesiona especialmente y que siempre tiene carácter triangular. Sí, algo así como el misterio de la Santa Trinidad. Tres personas en una. Conocí también a un muchacho que se empeñó en entender lo que quería decir el Padre Nuestro. Fue un delirio psicótico porque al mismo tiempo dejó de saber quién era. Escribió páginas y páginas, carpetas y carpetas de interpretaciones de carácter teológico-metafísico sobre lo que podía querer decir la palabra Padre o la palabra Nuestro. Intentaba entenderlo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, páginas y páginas, buceando en las profundidades teológicas de este mensaje cristiano. Naturalmente fue tratado psiquiátricamente con medicamentos, con antipsicóticos y también fue a distintas terapias en las que lo primero que se insistía eran terapias casi siempre de grupo en que lo primero era reconocer que algo te pasaba, reconocer que estabas, podríamos decir, enfermo. Y la cosa funcionó, avanzó, progresó y ahora finalmente pues acaba por ser una persona perfectamente normal con un trabajo y con una vida bastante feliz. Pero hubo momentos inquietantes porque yo recuerdo hablar con él en los momentos en los que estaba haciendo la terapia y le preguntaba bueno, ¿qué tal estás? Y decía, mucho mejor, mucho mejor, he mejorado muchísimo. Sobre todo porque ya me he dado cuenta de que he estado enfermo. Ah, sí, sí, me empeñé en entender lo que era el Padre Nuestro y de venga a darle vueltas con el Padre Nuestro y el Padre Nuestro y el Padre Nuestro. Bueno, pues ya estás mejor entonces. Sí, estoy mucho, mucho mejor. ¿Y en qué lo notas? En que ya entiendo el Padre Nuestro. Glup. Esta respuesta te cortaba la respiración porque, claro, era como si siguiera dentro de su delirio. Aunque la verdad es que estaba precisamente saliendo de él. Había estado enfermo porque no entendía el Padre Nuestro y estaba mejorando porque había empezado a entenderlo y, por lo visto, pues se debió de curar cuando lo entendió. O cuando le hizo efecto el aloperidol. Esto ya es otra cuestión a discutir. Comprenderéis que este asunto de que el Padre y el Hijo sean la misma persona por medio de un tercero que es el Espíritu Santo, pues es un tema metafísico de primer orden en la filosofía cristiana. El asunto está si ocurre en otras filosofías que no son la filosofía cristiana. Por ejemplo, no habría que pensar que Hegel sea un pensador necesariamente cristiano. Hegel hace grandes homenajes al cristianismo, pero tampoco es un pensador especialmente cristiano. Y todo el sistema hegeliano, como bien sabéis, funciona a base de tríadas. Claro que Hegel no era esquizofrénico, pero os puedo contar otra anécdota interesante. A nosotros, a Santiago Alba, precisamente, y a mí, que estaba en ese momento viviendo en Egipto y yo había ido a visitarle, nos pareció al menos enigmática. Teníamos un amigo egipcio, por supuesto, musulmán, bueno, de origen musulmán, porque realmente él era ateo, porque, entre otras cosas, era comunista, era un comunista relativamente importante. El caso es que nuestro amigo pues tuvo un brote esquizofrénico y también se puso a elaborar una complejísima, pero tremendamente compleja, metafísica. Se trataba también de un complejísimo sistema de tríadas con las que pretendía explicar la creación del mundo y el desarrollo entero de la humanidad. La mecánica de esas tríadas le convertían a él en el profeta de Oriente y, por cierto, a mi amigo Santiago Alba en el profeta de Occidente. Siendo egipcio, como podéis imaginar, estaba especialmente obsesionado por los triángulos de las pirámides del Cairo. Hizo muchísimos esquemas y dibujos, algunos de ellos bellísimos, en los que se explicaba al mismo tiempo los episodios y acontecimientos fundamentales de su propia vida y los de la vida y desarrollo histórico de la humanidad. Siempre entrelazadas las dos cosas por tríadas cada vez más complicadas. A veces se trataba de complejas ecuaciones matemáticas también de forma triangular. Recuerdo que, aparte de la preocupación por nuestro amigo, Santiago Alba y yo comentábamos a menudo que era bien extraño que un delirio tan triangular fuera precisamente el delirio de una persona educada en la religión musulmana y no precisamente en la cristiana. Esto nos llamó mucho la atención y no pretendo, por supuesto, haberlo en absoluto resuelto. Hubo otro complejo delirio al que asistí porque fue un brote esquizofrénico que tuvo una persona, una mujer, una muchacha que compartía el piso conmigo. También dejó más o menos de saber quién era. Se montó todo un sistema metafísico que en este caso tenía que ver más bien con los marcianos. Todos habían sido manejados, todo el universo estaba siendo manejado por una conspiración intergaláctica en la que distintos marcianos se habían apoderado de la Tierra. Manejados todos en todo momento por él. Él. que resultó ser el padre, su padre. O al menos eso decía ella, todo esto lo ha montado mi padre que es el jefe. El caso es que yo por supuesto había avisado a su familia y ahí estaban su padre y su madre en la casa y en una ocasión le dije pero cómo me estás diciendo que este señor que hay aquí dije señalándole a su padre es el que ha montado toda esta invasión. Y entonces recuerdo que sonrió de una manera muy pícara y graciosa y me dijo ¿Ese? No, ese es un señor muy bueno. Me encontré con esta amiga muchísimos años después y se había curado por completo y me dijo eso sí con la misma sonrisa pícara ahora llevo una vida muy convencional. cuando estuve viviendo en México en Chiapas haciendo mi trabajo de campo de antropología recibí la visita de un amigo un querido amigo que iba recorriendo México y pasó por mi casa a visitarme. En ese momento yo tenía hospedadas en mi casa también a otros amigos a unas amigas en concreto que habían venido también a visitarme. El caso es que yo terminé mi investigación justo unos meses antes de que estallara la revuelta zapatista en Chiapas el 1 de enero de 1994 cuando el ejército zapatista declaró la guerra al ejército mexicano. Yo ya estaba en España haciendo mi trabajo pero mi amigo se había quedado en México de amulando por ahí fumando porro sin parar por cierto y como no podía ser menos pues interesó muchísimo por la rebelión zapatista pero se da el caso que tuvo un brote esquizofrénico se obsesionó con el subcomandante Marcos que como recordaréis llevaba siempre un pasamontañas y una pipa y llegó a la conclusión de que a ciencia cierta y sin duda alguna el subcomandante Marcos era yo. En su delirio no sé qué cosas haría que acabó siendo detenido y durante los interrogatorios en los que le debieron de torturar o de pegar unas buenas palizas acabó confesando que conocía al subcomandante Marcos que el subcomandante Marcos era yo y que además yo tenía contactos con unas células setarras que habían venido a mi casa a diestrar al ejército zapatista de liberación. Las setarras en cuestión eran por supuesto las dos amigas mías que habían venido a visitarme y que él había conocido cuando me visitó a su vez en mi casa. Los militares mexicanos pues tardaron no demasiado tiempo al parecer en darse cuenta de que estaba como una cabra y lo metieron en un psiquiátrico militar. Tuvo que ir ahí su familia a rescatarle. Bueno, decir que yo era el subcomandante Marcos en esos momentos en los que el subcomandante Marcos era poco menos que Dios en el mundo un nuevo Jesucristo encarnado y materializado en un sujeto misteriosísimo porque siempre llevaba pasamontañas y nunca se supo realmente qué cara tenía ni quién era esta persona que había declarado la guerra al ejército mexicano. Una guerra que en el fondo todavía continúa. La difícil incógnita que había que despejar quién era Marcos se resolvió en su cabeza apuntándome a mí. Menos mal que no estaba en México yo en esos momentos porque sin duda alguna me habrían detenido y ya sabéis que el ejército primero te pega y después pregunta. Pero bueno, es una cosa que ocurre en los delirios esquizofrénicos, en los delirios psicóticos que bueno, puede ser el comandante Marcos o puede ser Jesucristo o puede ser la Virgen María o puede ser Dios mismo que ha decidido encarnarse vete a saber en quién. También puede ser el jefe de los marcianos. En cualquier caso, todo cobra el aspecto de un complejísimo sistema teológico minuciosamente montado con un rigor metafísico impresionante. Y el asunto de los triángulos llama la atención. Y no puede menos que llamar la atención cuando efectivamente toda nuestra vida está presidida por un triángulo. Ese triángulo que está constantemente contenido en la primera persona cada vez que hablamos. Cada vez que decimos yo, de alguna forma, estamos resolviendo una ecuación muy complicada en la que tres personas son intercambiables como si fueran una sola. Un problema teológico que el otro día dijimos que se resolvía de alguna manera en una suerte de divinidad. En la palabra Dios. El hombre es una pasión inútil por ser Dios, ha dicho Sartre. Quizás tenga algo de razón. Pero bueno, esto es todo por hoy. Vamos a quedar para la próxima ocasión con estos asuntos pendientes que son siempre interminables. Y os recomiendo suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios y sugerencias como venís haciendo hasta ahora. Hasta la próxima ocasión. ¡Gracias!